Esta mañana estamos asistiendo a la clausura del programa de actividades para personas mayores... ...que se organiza desde el Patronato Municipal de Deportes... ...estamos aquí en el Ego Sport Center... ...comprobando esas actividades que han venido realizando a lo largo de todo el año... ...y analizando un poco también con ellos pues qué tal les ha parecido... ...dónde podemos mejorar, qué es lo que se puede implementar... ...es decir que por norma general la gente está muy contenta... ...son unas plazas que una vez que se ofertan... ...y ofertamos casi 1.500 plazas... ...se llenan enseguida, tiene muchísima demanda... ...y eso pues supone para nosotros un aliciente... ...para seguir poniendo en marcha actividades como esta... ...yo creo que es muy importante que los mayores tengan alternativas... ...que el Ayuntamiento le ofrezca la posibilidad de tener un envejecimiento activo... ...que tengan la oportunidad de divertirse, de salir, de conocer gente nueva... ...y de hacer deporte que siempre es una práctica muy buena... ...y ahora pues comienzan las actividades del verano... ...trasladamos todas estas actividades principalmente a la playa... ...y esperemos que tengan el mismo éxito que han tenido las actividades de invierno. Tenemos gimnasia, tenemos pilates, tenemos baile, tenemos yoga... ...y ahora vamos a pedir la zumba... ...agradecemos a todo el patronato, a toda la alcaldía... ...a todo el Ayuntamiento de Almería... ...que gracias por acordarse de la gente mayor... ...que hay mucha gente que nos ponen a un laillo... ...que ya estorbamos estos sitios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!